Welcome to my world people, a la verdadera y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar a cómo vencer a Axis, el último boss o jefe, como queráis llamarlo de la nueva Rai, la furia de las máquinas, ¿no? Ya sé que he tardado en subir vídeo guías de la Rai y tardaron un poco en subir las demás partes Subo esta porque es la más complicada y es lo que más se os está atragantando porque es el final de la Rai, ¿no? He estado ocupado y sigo ocupado investigando y explorando esta nueva Rai porque tiene cosas muy muy interesantes tiene muchos misterios como los cofres secretos, los cofres ocultos y que os subiré próximamente que serán los siguientes vídeos y uno de ellos, de los secretos, es algo que nadie ha descubierto, solo nosotros y que de verdad os va a interesar como un super cofre como lo estáis escuchando. Ahora sí que sí, en primer lugar tendremos que seguir la misma dinámica que hemos hecho al destruir la fuente SIVA en el punto de control anterior, esto quiere decir limpiar en izquierda, centro y derecha hasta que aparezcan unos capitanes, son tres en total. Estos capitanes tendrán un cañón de quemado de cada elemento, cada uno y cuando los matemos aparecerán sirvientes de cada elemento también, a los cuales deberán de matar las personas que cojan un cañón de quemado y para acabar con los sirvientes los portadores de los cañones de quemado deben aguantar el disparo en el sirviente del elemento que le toque, según su cañón, unos tres o cuatro segundos para que la explosión del cañón de quemado sea la máxima para poder matar al sirviente. Una vez muertos los sirvientes cada uno soltará una carga SIVA. Bien, hasta aquí todos deberíamos de saberlo, ya que es lo que hacíamos en el punto de control anterior ahora los añadidos son, el potenciador potencia, un aura que se le pondrá a tres jugadores justo cuando saldrán los capitanes se resalta, es azul, vamos, lo vamos a ver y veremos el potenciador a la izquierda dicha aura servirá para aturdir a Axis y poder tener más tiempo para hacerle suficiente daño entonces haríamos el proceso de matar a los capitanes, sirvientes y lanzarle las cargas SIVA a Axis da igual que no sean a la vez, la cuestión es lanzárselas todas en el plazo de tiempo que tenemos antes de que nos haga el ataque nano enjambre SIVA una vez hecho esto, Axis se teletransportará a una ubicación después de haberle quitado el escudo con las cargas SIVA que puede ser la izquierda, el centro abajo, el centro detrás donde reaparecemos o bien en la derecha aquí entrarían en acción las personas con el potenciador de potencia tiene que haber una persona en cada lado con el potenciador de potencia para sea donde sea que se teletransporte poder aturdirle a tiempo antes de que pasen los 3 o 4 segundos para poder aturdirle y se regrese de nuevo al centro sin haberle podido hacer un daño bastante óptimo si lo hemos hecho bien tendremos más de 8 segundos para darle o sea, que debemos aturdirle para poder hacerle un daño óptimo y como se la aturde, pues muy bien la persona que tiene el potenciador de potencia del lado donde se nos haya teletransportado deberá saltar sobre él y apretar el cuadrado para hacerle un ataque de voltaje y una vez hayamos hecho esto se quedará aturdido y podremos darle unos 8 segundos o más una vez se haya completado estos 8 segundos se teletransportará en dos ubicaciones de nuevo en una de las dos restantes que quede y una vez aturdido la primera ubicación se pondrá de nuevo el potenciador de potencia a 3 personas de nuevo y deberán de repartirse los sitios rápidamente ¿qué quiere decir esto? que una vez hayamos aturdido al enemigo Axis por primera vez lo que pasará es que se le pondrá el potenciador de potencia a otras 3 personas o puede que alguna se repita y esas personas se deberán de repartir los sitios restantes si por ejemplo se teletransporta en la izquierda deberán de repartirse el centro abajo el centro izquierda y la derecha estas personas rápidamente y esto se deberá de hacer hasta que se haya teletransportado en 3 sitios diferentes incluyendo la primera vez y al haber completado el ciclo deberemos protegernos del ataque Nano Enhambres IVA del jefe subiéndonos en uno de los pilares que están situados en la parte trasera de donde reaparecemos debemos subir todos a uno para no malgastar ningún pilar y poder derrotarle sobrándonos un pilar o bien gastando los 5 pilares que tenemos una vez hayamos hecho esto las 4 o 5 veces necesarias para derrotarle al que darle un 5% de vida al jefe volverá al centro y deberemos acabar ahí con él antes de que logre ejecutar el ataque Nano Enhambres IVA una vez le derrotemos habremos acabado esta nueva raid y podremos conseguir nuestro emblema y recompensas consejos que os puedo dar no malgastar las balas del cañón de quemado ya que con él podemos infligirle bastante daño al jefe también y entre los cañones de quemado francotiradores y principales se le baja perfectamente la vida sin tener que recurrir de pesada brutalmente por supuesto en cada lado es recomendable también que uno lleve una espada para matar al capitán de cada lado lo más rápido posible y tener munición pesada casi siempre al contrario que con los lanzacohetes en cambio si tenemos los brazos de la raid que hace que nos suelten pesada con más frecuencia los enemigos caídos ahí si es recomendable llevar un lanzacohetes al poder ser el garajor ahora si que si el último consejo que os doy es que os hagáis que os repartáis entre 2, 2 y 2 y que con vuestra pareja digáis tú coges el cañón de quemado yo cojo la carga SIVA y una vez se coge el cañón de quemado sigamos a nuestro compañero para hasta que derrote al sirviente que le corresponde con su cañón de quemado y nosotros que seríamos el de la carga SIVA por así decirlo coger la carga SIVA en ese instante y volveríamos yo y nuestro compañero al sitio donde estábamos situados ¿no? esos son los mejores consejos y lo mejor que os puedo decir nos vemos el próximo vídeo espero que os haya resultado de utilidad este vídeo guía de cómo derrotar a Axis